muy buenas chiquillos bueno ya estamos hoy en un nuevo vídeo es un poquito tarde pero trabajando todo el día no tengo tiempo para hacer el vídeo así que bueno lo hago pues cuando puedo como veis ya se han activado vaya todavía no pero vamos si lo reinicio me saldrá de que ya están de nuevo los objetivos diarios vale las misiones como yo las llamo y bueno he recibido muchas preguntas muchas muchas quejas en parte no son quejas realmente sino consejos y consejos constructivos que vienen muy bien como por ejemplo que baje un poquito la música cuando grabe los vídeos que lo dejo un poco más de fondo y eso se agradece oye que siempre que te pulan un poco los pequeños detalles que pueden ser problemáticos o errores para que al final se premiera la calidad o intentarlo al menos vale entonces vamos a hacer hoy os voy a enseñar primero cómo voy en el asalto que voy fatal como podéis ver llevo sólo 112 mil puntos me da que esta vez me puedo ir olvidando muy claramente de conseguir a Black Widow pero bueno ya habrá otra ocasión para ella esta vez no va a ser posible porque no estoy teniendo tiempo y me queda un día y es imposible que haga 200 mil puntos trabajando mañana otra vez todo el día y así es imposible entonces intentaremos ir a por la siguiente vale y nos centraremos en ella he recibido otra de las mismas recompensas de arena quedamos en el mismo puesto encima uno de los señores que tenemos por el juego como es lo que nos hizo por facebook un poco de bullying en plan enseñando una foto de cómo nos derrotaba pero bueno no pasa nada ya le encontraremos por la arena en algún momento dejamos el 193 hemos bajado bastante pero eso es que no he tenido tiempo realmente de jugar entonces bueno intentaré intentaré mejorarlo sobre todo entre diarios porque si no no puedo vale que vamos a hacer hoy bien otra de las antes de empezar otra de las cosas que más se me ha dicho es el hacer una segunda alianza vale la segunda alianza está ahora mismo en proyecto y como dije seguramente la lleva a cabo el problema es que no tengo claro quién la va a llevar o sea quién va a ser el líder por así decirlo que va a estar en contacto conmigo para decirme pues esta persona si es activa esta persona es activa y que al final distribuye un poco cómo funcionar dentro de esa nueva alianza estaría bien hacerla pero de momento yo no no tengo el tiempo como para hacer una segunda cuenta que lo haré lo acabaré haciendo para enseñaros sobre todo una de las cosas que hemos descubierto hemos descubierto ahora que los de la beta aquí va a haber un poco de información que sacamos en conclusión hablando por el chat global los de la beta estamos en una liga diferente en todo tanto en asalto como en en las arenas estamos como en un mundo aparte dado el nivel que tenemos nosotros por nuestra plantilla y nuestro poder estamos en una liga totalmente diferente entonces eso dificulta bastante la cosa para nosotros sin embargo sin embargo para los nuevos con los puntos que llevo yo en asalto es posible porque no sé tengo que seguir informándome con personas que estoy en contacto que no son de la beta si con cien mil cien mil puntos son capaces de entrar al ranking de los 500 primero de black widow porque como digo hay diferentes ligas y eso a los que están empezando les va a ayudar muy muy mucho vale hoy vamos a hacer ya empezando el whatsapp me hacen a tocar las narices un poquillo pero bueno es que no no va a tiempo ni a desactivarlo hoy vamos a hacer un poco de repaso de las incursiones vale no hemos hablado de ello todavía y me parece que puede ser un tema interesante también me han dicho que en la de 35 creo que era no estoy seguro en la de más 35 te daba la opción de llegar hasta más del 100% bien ya os digo yo que la de 40 no es así y en la de 50 menos aún vale no he hecho nada de mi camino vale aquí como ya os dije previamente son ocho caminos vale y ocho caminos por grupo total somos tres grupos 8 x 3 24 cuántos son en la alianza 24 si no hay 24 personas activas y a un nivel decente es imposible lograr hacerla al 100% ya os digo que nosotros en nuestra alianza nos quedamos en el 80 85% más o menos en todas las que hacemos lo cual es bastante mejorable pero hay gente que todavía le falta un pelín para poder completar luego se sumamos que no siempre estamos todas las horas ni lo hacemos todo diariamente pues se van complicando vale vamos a ir enseñando un poquito en el camino 3 nosotros lo hacemos por camino 1 camino 2 camino 3 4 5 6 7 y 8 vale generalmente el 1 el grupo 1 siempre suele ir más adelantado porque como siempre he dicho es el que más tiempo está teniendo vale como veis se va completando vale el camino 1 faltarían estos nodos vale que están sin hacer que nosotros en principio cuando hacíamos la raid de 40 le llamamos caminos de apoyo pero ahora como lo que no más nos interesa es intentar conseguir todas las recompensas posibles que tenemos aquí de temporada vale pues nos estamos saltando un poquito las normas problema no vamos a conseguir casi seguro que no lo conseguimos pasar delito 10 estaría bien pero va a ser bastante complicado vamos a intentar pero es bastante complicado porque siempre hay alguien que nos acaba fallando vale como veis de momento somos 20 de 24 lo cual hay dos personas que faltan en el 1 y una que falta en el 2 y en el 3 entonces eso al final acaba siendo un lastre de momento no me he planteado en ningún momento hacer ningún cambio lo cual es beneficioso por los que ya están pero seguramente con el paso del tiempo acabamos haciendo cambios de personas que queremos que se quedan un poco más inactivas o más rezagadas vale bien os voy a enseñar un poquito los poderes que se notan por la raid 50 quien dejan de ser moco de pavo vale en mi camino que vamos a intentar hacer hoy vamos a intentar hacer un poquito rápido vamos a hacer un primero de 28 mil un segundo de 43.000 un tercero de 46.000 casi 47.000 y un box en principio de 83.000 esos son los que hemos intentado hacer hoy más 1 2 3 4 y el de 68.000 también salvo que perdamos con el líder que a veces pasa ya os lo digo que yo intento dividir muy bien los equipos y al final pasa bien que recomiendo yo aquí vale aquí yo en los primeros nodos que suelen ser los más simples suelo jugar con un equipo secundario para el equipo secundario tiene que intentar tener que ya lo explicaré en otro vídeo también ha sido otra de las recomendaciones tiene que intentar tener una mezcla de todas las habilidades vale que aparecen en el juego explico lo de todas habilidades pero lo voy a hacer un poco por encima porque como ya he dicho lo haré en un vídeo más extenso tiene que tener una persona un personaje que de town es decir que se ponga delante con el pechito delante para bloquear tiene que haber una persona que sea capaz de quitarlo si en el otro equipo es en equipo rival hay alguien que lo tenga vale ataque global ataque individual fuerte y si tiene algún otro tipo de pasiva como puede ser por ejemplo con ojo de halcón que da ceguera o que de esto o que esto llamamos la traducción en español ahora de esto es dormir que no es dormir realmente es a tontar no sé exactamente cómo traducirlo vale esperamos es un turno que pierde el rival vale bien yo en estos casos hay un equipo muy asqueroso que yo uso mucho en arena o sea ya os muestro mucho en arena no en en asalto perdón ya os enseño algo de mi pequeña estrategia que es juntar parte de cri y parte sanadora es decir cogemos al señor guardián real vale le añadimos que por cierto nebulas los que no la tengáis estáis tardando hacerme caso que estáis tardando está muy rota señor ronan señora científica suprema vale no hace falta de ser científica suprema cualquiera que de curación sirve en este equipo vale como veis de momento no tengo ataque global porque se va para atrás porque tardo mucho de acuerdo para tener un poquito más rápido la música para no moleste tanto porque no sé cómo estará escuchando vale se me ha auto completado pero no me interesan esos dos el señor crossbones vale ataque en área no señor crossbones no no quiero que explote alguien que te ataque en área venga vale señor punisher y como ya dije es muy interesante y el señor rocket bien en este equipo tenemos de todo ataque en área como puede ser con punisher perdón con punisher y con el señor rocket curación con la suprema town con el guardia y también curación y bufo de parte de rona aparte de bloqueo bloqueo me refiero tiene una habilidad que creo que en la tercera vale que lo que hace es que de todos los que tú tengas señalados que esto es muy importante de todos los personajes rivales que tú tengas señalados que os viene muy bien sobre todo cuando se encontré con ni fury le bloquea las siguientes habilidades solo es capaz de usar la primera habilidad el resto se quedan bloqueadas lo cual es una ventaja bastante importante vale vamos a intentar hacer un poco rápido porque ya ha comentado un poco todo vale el señor star lot ya os digo que es uno de los personajes que más ganas tengo de que aparezca porque me da mucho asco hay al igual que el señor loki que ya está anunciado y que en próximos vídeos hablaré de las de los personajes que vienen y alguno no está nada más vale o sea alguno es bastante sorprendente señor suprema sólo se va a dedicar a curar señor gurus sólo a dar por saco y vamos a partir la cara así que vamos a ir a por cámara en cuanto que matemos a hulk vamos a bloquear a hulk más que nada para que no use su habilidad de estamparse contra el suelo y poder reventar nos vale así matamos hagámoslo antes de tiempo que no nos vendría nada mal perfecto o pues no maldita sea tuvo que ser de segundas no voy a usar ahora vamos a curar un poquito al cri vale vamos a curar un poquito más bien vamos a matar a thor no lo voy a usar todavía vale ahora os diréis porque no he usado la habilidad del señor me está saliendo anuncios y eso no me gusta del señor rocket porque no me voy a centrar sólo en este combate sino que voy a intentar usar este mismo equipo para el siguiente siguiente nodo y es un poco locura no os enseña las recompensas en el siguiente lo dejo simplemente para que lo veáis vale sólo para que veáis las recompensas vale el siguiente nodo no sé yo si voy a poder con este mismo equipo sin curarlos no no voy a poder tener que curar sí pero como veis hay dos que ni los han tocado ya sólo se han centrado en el señor roma y el señor crí vale porque hoy encima están todos los eventos activos y vamos a recabar un poquito más así que no importa tanto como fijáis mi equipo ahora mismo es de 33.000 y el rival es de 43.000 nos puede salir la jugada muy mal por arriesgar tontamente y encima podemos perder 20 energías de estas de curación que nos recuerda mismo se llama o sea puede ser un poco patada en la cara y encima tenemos una gámora que alegría más grande vale bueno pues me da a mí que el crí está muerto vale señor roque limpia un poquito no lleva a limpiar del todo si esta cura lo suficiente como vendría muy bien pero va a ser que no verá gracias este grupo no se va a curar un poquillo ahora con la provocación pero tampoco que va a morir maravilloso gracias estamos complicados estamos complicados vamos a conseguir pero que lo mismo se da la vuelta la tortilla como me maten a roque de base de una alegría esto muy bien maravilloso vale vamos a matar al señor yendo que no quiero que se quema a pichos una nebula y hasta que me voy a llevar maravilloso vale vale ya 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 no de esa más pasa por nebula que hacemos daño a 2 estamos a ese es sólo porque da por saco o vaya un matar ronan o vaya este equipo se va a quedar useless total pero creo que va a ser suficiente vale vale bueno sobrevivido el señor mapache y punises vale aquí os enseño las recompensas vale si más están bien oye son decentes y ya os digo que dije mi alianza que el domingo iba a ser el día de la fiesta vale vamos a abrir tanto una raid de 50 como abrimos diariamente y una de 40 vale ahora tenemos a tener un equipo con el señor hulk señor tor señor kimping uff señor habla huido y que me recomendáis que me recomendáis iron man como con iron man pero vamos a iron man o metemos más minions hermano es un poco lento no vamos a poner la hechicera por algo de sustain no hace nada para que nos cure vale este es otro dos equipos que suelo usar mucho en asalto problema que cuando ya las usa varias veces pues como dije en el anterior vídeo pues empiezan a costar más más elixires que no recuerdan a lo que se llama estoy súper mal o sea ya os digo que la definición es podéis abusar de mí en los comentarios diciendo vaya vaya como estaba temparado y a decir si tenéis toda la razón del mundo vale vamos a empezar por gamor aquí porque no me apetece que me reviente y seguramente lo haga así que vamos a empezar por ella porque hasta que llegue el town de hulk que todavía queda de medami vale bueno bueno no hace falta el town de hulk sacamos estos dos y ya tenemos a tostown pero vamos a añadir el hulk bien muy bien vamos a dormir a estarlo queda mucho un saco como se llama aturdir es verdad es joder de verdad que vaya tela también en inglés aturdir nada madre que me parió vale vamos a darle esto muy bien dejad sacar bichos tío dejad sacar bichos no quiero más vale limpio jajaja y se acabó vale vamos a si es que nebula no me gusta nada la que lo esquiva bueno no va a atacar este turno vamos a intentar matar a esta vale puñetazo perfecto la dormimos perfecto y la matamos vale no pues vaya quiere vivir otra vez nada muérete quería morir puedo vivir muy bien vale vamos a seguir llevamos dos está haciendo un poco más largo el vídeo y no sé si cortarlo ya porque empieza a ser un poco largo tampoco quiero que sea muy pesado bueno vamos a hacer el box y aquí sí que voy a usar un poquito de mi equipo principal capi al medio señora blaguito atrás señor señora cuaque atrás yo no voy a ese lado nunca voy a morar al otro vale no voy a curar porque solo está blagüido y no es necesario bien este es uno de los que más rabia me da porque si ronan nos la lía vamos a salir bastante escalados pero bueno veremos a ver qué pasa vale vamos a empezar con velocidad vamos a ir a sí vamos a ir a por ronan vamos a proteger porque encima damos energía al resto del equipo vale vamos a dar esta para ralentizar vamos a dormir a bien 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 ronan ya no va a hacer nada vale como se nota cuando va subiendo de poder a los personajes uff fuf fuf fù 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 ¿será suficiente con la segunda habilidad? ¿no la jugamos? venga va perfecto bien ¿por qué? quería que fuera suficiente porque ya tenemos un turno extra para intentar matar a este ayS like to vale no pasa nada eh quitarlo así limpiamos vale Más velocidad Limpiada Vale, aquí Cuando usan a la señorita Cuake mucho me dicen que Prácticamente le quitan toda la vida No sé cómo tenéis vosotros a Cuake sinceramente Pero yo le tengo casi Categoría 10 Y no mete tanto No sé si es que usáis hacks en el juego O cómo va el tema Pero me extraña bastante Pero bueno, son gente de confianza así que los voy a creer Voy a creer que tienen Que tienen razón en lo que dicen Y son confiables Vale, terminamos por aquí Bueno, al final Se ha alargado pero no tanto O sea, espero que no tarde Mucho en subirse tampoco Y por aquí lo vamos a dejar No voy a hacer más, simplemente era Explicaros lo más importante de la raid Siempre es buena Sobre todo para la de 50 tener mínimo 3 equipos interesantes Si son 4 mejor aún, voy a enseñar las recompensas Nosotros solemos quedar en esta Casi siempre Y estamos en proyecto de conseguir la definitiva Pero ya os digo que es bastante complicada Nos solemos quedar aquí Y yo suelo estar generalmente Pues o bien por la de 3, 6, 7, 12 Y esta es la última vez He investigado en la 13-24 1, 2 Hay gente muy viciada en mi clan Como bien se puede ver El señor Naim Que muchos conoceréis por el chat Suele meterse mucho conmigo Pero bueno, me lo tomo en plan Coña El señor Norberto Bueno, hace lo que puede No siempre está ahí Porque al final depende de donde nos mandemos El señor Fenis Siempre suele estar en la zona alta Pero claro, esta vez parece que le ha tocado Un camino un poco más corto Yo estoy súper bajo Y el resto en general Están todos bastante bajos todavía Es más, hay muchos que todavía Ni han atacado Como podéis ver aquí Estos 4 señores Que imagino que atacarán Porque si no Morirán Por mi parte Pero bueno Os voy a enseñar Los consejos que doy yo ¿Vale? De De caminos De De 40 ¿Vale? Espero que no se haya iniciado Porque si no me van a aniquilar Y creo que no Porque solamente le he dado a ver Vale Aquí solíamos hacer nosotros Tres caminos ¿Vale? Y los explico Tres caminos principales Eh Uff Uff Ni los recuerdo La verdad Sé que era uno Exterior ¿Vale? Uno por la zona exterior Con nodos de apoyo Los centrales ¿Vale? Teníamos nodos de apoyo Por la zona central Otro exterior Por aquí ¿Vale? Y como digo Por la zona central Los apoyos Para completarla En principio Estos Eh Con 4 personas Se deberían de Completar Según recuerdo ¿Eh? Porque la verdad Es que estoy un poco pezco Porque hace mucho Que no las hacemos La de 35 No sé si la hemos llegado A hacer muchas veces Porque juraría Que lo hemos hecho Uno o dos veces Nada más Esta no es de 35 Porque si esto es de 35 Eh A ver Si Si es de 35 La madre ¿Por qué tiene tantos nodos? Adiós No me acordaba yo de esto ¿Eh? Sí, sí Vaya tela No recordaba yo Que tuviera tantos nodos La de 35 Si os fijáis Eh No sé Llamarme loco Pero En la de 40 Hay bastantes menos ¿Eh? ¿Vale? Que son Dos grupos En la de 35 Pero Joder No sé Me parece una Diferencia bastante exagerada No la había comparado nunca La verdad Y me acabo de sorprender bastante La de 30 Sí sé que son Bastante fuertes Aquí sí Joder Esta es una de 40 Vale, vale Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí De momento ¿Vale? Estoy recibiendo mucho apoyo De todos en el canal ¿Vale? Y ya para cerrar También lo quería decir Vamos a abrir esto Que siempre os gusta No sé qué nos sale aquí Qué tipo de carroña nos sale Estoy recibiendo mucho apoyo En el canal Mira que bien 7 Ronan Eso viene muy bien Y dos de estos Que bueno No están nada mal tampoco Y la verdad Que lo quiero agradecer Porque realmente Es un canal Que ha empezado de cero No contaba con tener Tanto apoyo En tan poco tiempo Y sinceramente Me dicen Siempre que diga Que saluda A los viejos amigos Tal no sé qué Pues sí hombre Siempre viene bien Que aunque sean De otros juegos Como tengo gente Que me está siguiendo Siempre viene bien Que Que te vayan conociendo ¿Vale? Como he dicho De momento Solamente voy a subir De De este juego Vídeos Y De momento Me voy a quedar así Porque no Tengo tiempo para más Pero sí que se agradece Todo el apoyo Que estoy recibiendo ¿Vale? Espero que realmente Os sirvan todos los vídeos Que voy haciendo Y que os ayuden a mejorar En el próximo vídeo Ya os hago un pequeño adelanto Seguramente trate Los personajes Que van a venir Próximamente Va a ser un vídeo Bastante más corto Que este Y bueno Ya que tenemos por aquí Los desafíos Vamos a hacerlo directamente También Para adelantar un poco Y así terminar Con el vídeo Y Oye Yo espero que Yo creo que con algunos Os puede sorprender Sé que hay mucha gente Que está puesto en ello Pero sé que Que con algún personaje Que es de los que viene No lo vais a esperar Dije en un momento Por el chat Que venía de Spool Y de momento La información Que he podido comprobar Lo desmiente totalmente Yo confío en que Sea parte de sorpresa Y que nos sorprendan Los propios desarrolladores Con ello Y nos enseñen Que sí Que viene Pero Después de comprobarlo En varios sitios Empieza a tener más dudas Aún así Bueno Ya os Ya os enseñaré Quienes son los personajes Que van a venir Vale Y nada Vamos a hacer la última Como ya dije en el anterior vídeo Esto Está muy bien Porque antes solamente daban Bichos de estos Catalizadores Y ahora dan un poco de todo Que a mí sinceramente O sea No os podéis imaginar Lo que me ayudan Sobre todo estos Esto que es lo que más Estoy usando ahora mismo Me ayuda En cantidad Muy bien Bueno chicos Espero que os guste el vídeo Que sigáis apoyando el canal Como habéis hecho hasta ahora Que estoy súper agradecido de ello Como ya dije No busco de ello Ganarme la vida Pero sí que Sí que se agradece Que por lo menos Te apoyen En cosas así También tengo que agradecer Al señor Loki Por hacerme administrador Del grupo de De Marvel ¿Vale? Y Y sinceramente Oye Es un apoyo muy grande Que estoy recibiendo de todos Y como ya digo Pues nada Muchas gracias Y espero que sigáis disfrutando El juego Ser buenos Y nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana